Mi nombre es Ramón Raúl Agúndiz Ávila, alias El Tecolote, y esto es el diario de un operador. Me dio pánico sánico, váyase pañaga. Soy operador del 1478, originario de aquí de Aguascalientes. Hidrocalidad es mi sangre y Aguascalientes es mi estado. Y soy truca. Empecé como, me imagino todos los operadores, lavando llantas y limpiando vidrios. Mi casa está en el kilómetro 42.5, carretera Aguascalientes-Loreto. Enfrente está una fábrica. Llegaban los camiones, era una persona de guerrero. Y de ver el camión, y tanto que me gustaba, yo creo que era 70 el carro viejo ese. Pero estaba, era lo más bonito que había visto ahí en mi rancho. Me animé a irle a limpiar los rines, le dije que si limpiaba los rines. Ya me empezó a agarrar confianza, me invitó a pasear en el camión. Se animó a prestármelo en un campo de béisbol. Donde no podía atropellar a nadie, pues ahí me dieron. Pasaban unos camiones, recuerdo, Azul Rey, muy bonitos, muy alusados. Y me gustaba verlos, siempre los esperaba de ocho a nueve. Y era mi encanto verlos, era para dormirme, era como la canción de Topollillo. Y yo desde morrido, así me ponía a jugar, me gustaban los camiones. Pues era lo que yo pedía en las fiestas de rancho, a veces unos camiones así. Las llantas se les salían para los lados, y estaban bien gallos. Y agarraba los plastiquitos o piedras, y empezaba a hacer carreteras. Y allá ando en el camioncillo, ya ni tenía ruedas por allá, no. Pues nadie en mi familia es chofer. No sé por qué, a lo mejor por ahí se brincó el gallo, o no sé qué pasó, pero... Pues me gusta este jale. ¿Quieres que te toque el mariachi, loco? Está la cachimba de Norma, en la chona Jalisco. Ay, chulada de mujer, eh. Bueno, Norma no, Florecita. Norma es la dueña, y Florecita era su trabajadora. Ay, pero que estaba muy bonita. Y ahí estaba el anuncio de... Se solicitaba operadores, los mejores operadores. Y aquí estamos, mira. Se me hace una empresa, pues, con buenas bases. Y las unidades, pues, de lo mejor que puedes pedir, ¿no? Y más que nada, por decisión propia, yo vine aquí. Yo solito llegué. De aquí me gusta... ¿Qué te puedo decir? La secretaria. Yo rescataba todo. De volada, mi Noé, Truca y mis asociados nos dan viaje. Rápido, caipum. Así que, espérate, quiero bañar. No, así vete, ya urge. Vámonos. Disfruto de los paisajes, de conocer nuevos lugares. Aquí en Truca me mandaron a Villahermosa. Pero que de ahí comienza lo más bello. Ya no me tocó conocer, pues, me cobran el Dizas y me voy más para allá. Mi original 1028 viene siendo el Tecolote. Había un equipo de béisbol en mi rancho y era familiar. Y se llamaban así los Tecolotes. Entonces, sí, aquí en Truca me han puesto varios. Que ya no soy el Tecolote, mi Beni, ahora soy el Cochiloco. Pues no me parezco, está bien feo. Yo también, pero no se me gana. Y ahora el abuelo, porque íbamos de Convoys. Y ahora lo que me quedaba, entonces dicen que cuando llegaban a la Cachimba ellos primero, pues, hey, ¿a dónde está el Cochiloco? ¿A dónde está el Tecolote? No, el abuelo, ahí viene, que despacito, ahí viene despacito. Y ya llegaba el último y por eso me pusieron que el abuelo. Soy aficionado a las peleas de gallo. Somos una gallera, está ahí en mi rancho, de Cucaramácara, así se llama. En honor a la cantina Cucaramácara. Hay buenos ambientes. El rodeo, me gusta el rodeo. Con todos sus vaqueritas y la música country. Se ve mamalón, ¿a poco no se ve mamalón? Nada más cuando voy a llegar a la Cachimba, que de mujer es bonita. Ya es parte de Choulo, del enamoramiento y el encanto. Ah, sí, podía ver que dicen, dime vaquero, mami, dime vaquero. Canto, sí, que al cabo nadie es mío, y así canto feo no importa. No, no te aburre que te voy a cantar. Nada, me chivea. Afortunadamente mi esposo ya no está aquí. Tengo mis tres hijos. Son el motivo de que yo ando, me pongo a chambear. Sí, me perdí de los momentos, yo creo que, más tiernos y más sorprendentes de ver a tus hijos crecer. Eso. No me arrepiento porque afortunadamente les he dado una vida bien. No les ha faltado qué comer, ni qué vestir. Hemos tenido logros, tenemos nuestro ranchito. Mucho trabajo, pues, está chiquito, pero es nuestro ranchito y lo queremos mucho. De ahí los permisos que me da mi driver, August, los aprovecho al 100 con ellos y les hablo y todo para arriba, otra vez, para adelante. Así, son mis ángeles, ya andan a un lado de mí. Soy feliz, sí, y amo esto. Amo al volante de La Morena y sus 18 al piso. La Morena en la carretera. A veces se pone resbalosona, pero pues ahí le damos su quebre, ¿no? Mi nombre es Ramón Raúl Abundis Dávila, 1028 del Tecolote. Hagamos que suceda. La Morena y sus 18 al piso.